A Pedro Infante, sin duda alguna, su trayectoria en la pantalla grande sería su mayor pasión, pero siempre reconoció la importancia que representó la música en él. Es por eso que gracias a su gran voz, lograría conquistar varios países en América Latina. Infante acostumbraba a grabar los días sábados, y cuando esto ocurría, él no se inmutaba en lo más mínimo. No, le gustaba demasiado estar con los audífonos y el micrófono puesto. Un día, llegó a grabar acompañado por Verónica Loyo, y el padre de ella, quien también hacía composiciones, el cual Pedro había accedido a grabar una canción de su repertorio. Cuando su director musical escuchó la canción, el productor Rubén Fuentes le dijo a Pedro que esa canción no le parecía apropiada para él, y como el director lo dijo delante de los presentes, Pedro respondió Un momento, en caso de que no quieran que la grabe, me largo a RCA Víctor a grabarla, y San se acabó. Pero en ese momento, entró al estudio la secretaria de la dirección artística, indicándole a Pedro que tenía una llamada. Pedro salió, y posteriormente al regresar, y ante la insistencia negativa, Infante, se cuadró al estilo militar y dijo, Como usted mande, usted es el patrón. En un momento dado, Pedro sabía disciplinarse. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado, y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita, para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima, y chao.